Vamos a ver el contenido de la caja del termostato Oscar W. Manual de instrucciones de uso y funcionamiento. El termostato. Tornillos y tacos para anclarlo a la pared. Y las pilas. Vamos a conectar el termostato Oscar. Primer paso, lo que vamos a hacer es separar la base de lo que es la pantalla. Simplemente apretando con los dos dedos lo separamos. Tenemos la base que vamos a fijar a la pared y lo que es la pantalla que simplemente en la parte trasera veremos que tenemos el alojamiento para colocar las dos pilas y una conexión negra que no utilizaremos nunca. Simplemente conectar las dos pilas. Al conectar las pilas vemos que se nos ilumina la pantalla. El siguiente caso es esperar a conectar la base. Una vez que tenemos la base fijada en la pared vamos a proceder a conectar los cables. Simplemente en cada una de las aperturas que tenemos introducimos el cable, apretamos con destornillador y el otro cable. Fijamos con el destornillador y ya tendríamos conectado los cables de unión desde la pared a la caldera. Posteriormente lo que vamos a hacer es volver a colocar la tapa de color blanco y simplemente con el destornillador volvemos a fijarla. Ahora vamos a colocar la pantalla. Para colocar la pantalla tenemos que colocar primero las pilas fijándonos en el dibujo de la parte posterior. Una vez colocada vemos que la pantalla se nos queda en negro. Entonces debemos de colocar la pantalla sobre la base. Simplemente apoyándolo presionamos y vemos que al presionarlo ya nos aparece la temperatura y todas las funciones que presenta nuestro termostato. Ya podemos trabajar con él.